Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta actividad, este taller muy interesante de este festival de seguridad de 2021. Así que con ustedes les voy a presentar a nuestro expositor el día de hoy para que lo conozcan. Ilken Petrosky Ulloa es un pensador curioso con más de 20 años de seguridad ofensiva, programador de bajo nivel, ingeniero, ingeniería inversa y sistemas y sistemas telefónicos. Actualmente lidera el red team de F2TC, es investigador de ciberseguridad enfocado en la emulación de adversarios y el descubrimiento de vectores de ataques inesperados. Canales de descubrimiento de comandos y control, es filtración y evasión de defensa. Así que están en buenas manos, esperemos que puedan disfrutar esta charla. Al final de la demostración pueden hacer su pregunta de manera por el chat y ahí la estaremos leyéndola por esta misma vía. Así que, Rilke, es todo tuyo. Muchísimas gracias. Gracias, Tomás. Señores, gracias por venir a todos los presentes, telepresentes, o ya no sé lo mismo. Pasa de verdad por la distinción. Me disculpo en nombre de nuestro CEO y compañero, mi gran amigo Huáscar. Huáscar no va a poder estar con nosotros hoy. Teníamos en mente una presentación un tanto más intensa que esta. Y si literalmente me acobardé, yo solo no podía hacer eso laboratorio en vivo. Creo que la presentación de nosotros, ya es tradición, nos caracteriza por hacer demos en vivo y no quería hacer menos. Así que me esforcé para traerles a ustedes un taller sencillito, titulado nuestro taller que presentaremos. Pen Testing Web con truquitos, bien ilustrativo. Honestamente, me gustaría hablar brevemente de mí, pero no mucho. Ya dieron una introducción que creo que, si para los que no me conocen, yo mismo me defino así como alguien curioso, porque creo que el ingrediente que me ha ayudado, el que más me ha ayudado con esta labor de ciberseguridad, es lo que más me motiva también. Es querer saber cómo funciona algo, querer saber qué más se puede hacer, querer saber qué puedo lograr y cuál es el verdadero límite. Entonces, sin mucho más, le traeré ahora... Truquitos de Pen Testing Web, un laboratorio digerible, pero ilustrado. No sé si lo ven todos. Todavía la pantalla no se está viendo. Ah, ok. Ahora sí. Confírmeme si la ven. Sí, la vemos ya. Bueno, señores, muchísimas gracias. Esto es un laboratorio digerible que vamos a hacer. Esto va a ser una presentación un poquito más dinámica y más práctica. No vamos a tener muchos slides. Vamos a ir directamente a los que venimos, a meter manos. Vamos a tener una aplicación de juguete que diseñamos para darle golpe y torturarla, hasta sacarle la tripa. Vamos a hacer un breve, pero divertido, Penteza, esta aplicación. Vamos a ver el código, porque es un white box. Vamos a ver cómo funciona. Pero me gustaría que tengan la oportunidad, ya sea chateando o no sé si en un momento tienen cualquier pregunta, la pueden tirar, chatearla o anotarla ahí. Tomadme para ayudar con eso para la fase final. Esta es nuestra agenda. La introducción. Nosotros somos F2TC. Somos una compañía que se dedica exclusivamente a la ciberseguridad. Es el corazón y el todo de nuestro negocio. Y yo actualmente, para servirles aquí, lidero la parte de seguridad ofensiva en F2TC. Nuestro equipo es un red team bien interesante, porque son personas bien fogeadas. Seguro conocen ya a los chicos y son de una calidad que nunca me han defraudado. Encuentran findings, son creativos y tienen ese ingrediente que compartimos nos caracteriza, que creo que se les puede transmitir y ese es el foco de esta presentación. Trata de transmitirle a ustedes el pensar fuera de la caja, el no tanto depender de que otro encuentre algo o de una herramienta mágica que lo hace todo, porque por más que quisiéramos que tal cosa existiera, no es la realidad. Hay casos muy específicos, aún en esta aplicación web de juguete que hicimos para esta ocasión, hay casos muy específicos en los que para uno tener éxito tiene que automatizar uno su prueba o meter mano. Sigue siendo un trabajo manual. Los que ustedes eligieron esta carrera hicieron una lección excelente. Los que tienen ahora un problema, porque van a tener trabajo siempre. Falta mucho para que la inteligencia artificial, estimo yo, nos reemplace. Los que vamos a tener herramientas mucho más útiles, pero sin mucho preámbulo. Bueno, vamos a empezar con una introducción de nuestra aplicación. Y me ayuda Thomas, please, con el reloj, por si me voy un poco más del tiempo. No quiero tomar mucho más del tiempo de que se me ha concedido. Cuando le pasemos por arriba la aplicación, vamos de una vez a meter mano con una enumeración de usuarios. Una vulnerabilidad sencilla que permite a uno enumerar y saber qué nombres de usuarios hay en la plataforma. Vamos a ver unos controles pobres, unas lógicas insuficientes para evitar algunos desastres. Y vamos a ver una vulnerabilidad de condición de carrera. Un race condition. Un caso interesante, sencillo en esta ilustración que haremos, pero poderoso para otros casos de uso de la vida real. Y también vamos a hacer un, para cerrar una filtración a la ciega de un cupón. Esto es una página sencilla que lo que hace es que permite a los usuarios regalarse cupones, canjear cupones y bien minimalista, pero bien ilustrativa. Vamos a pasarle por arriba un poquito a todo, al código. Vamos a pasarle por arriba un poquito a la aplicación en sí. No sé si me entodo en mi pantalla nuevamente. Sí, la vemos. Genial. Entonces, vamos aquí al app. Bien, este es el cupón sabrosón. Es una página que te permite intercambiar cupones por sabrosura y compartir con tus amigos el bienestar de tener cupones que se devuelven dinero y dinero que se vuelve cupones. Básicamente es una página de juguete, como dije, pero tenemos un usuario. Somos Ware. Ware es un usuario que no tiene grandes privilegios más que simplemente entrar y canjear sus... Ahora recuerdo, yo creo que me llevé la clave con todo, señor. Deme un segundo que estamos en vivo y por eso es que son interesantes estos casos. Vamos a poner una clave, un 2, 3, 4 sencilla. Esto es una aplicación que tiene como backend de base de datos, SKU Lite. SKU Lite es una base de datos, por si no la conocen, muy... ¿Cómo su nombre implica? Lite, bien bajita, para correr en aplicaciones web sencillas. Los teléfonos móviles, tanto iOS como Android, hacen un empleo exhaustivo de esta tecnología. O sea, cuando uno quiere tener un servidor de base de datos con todo lo poderoso, de una indexación, charting y todo esto, uno usa más SKU Lite, perdón, SKU Lite, y resuelve su día. Esto es una aplicación que se está hecha en Python. Vamos al código primero. ¿Qué ustedes opinan? Jame ver el chat. Esto vamos a hacerlo bien interactivo, señores. Yo a veces no estoy viendo el chat porque estoy compartiendo la pantalla. Pero quiero ver, ¿qué me dicen? Oh, por mi presentación, ¿dónde estamos? ¿Qué dicen ustedes? No sé si puede ponerse un audio. ¿Qué dice Thomas ahí de los controles? Sí, estamos mirando. Los muchachos están diciendo que sí, que ven la pantalla. Y que vamos arriba, vamos al código. Muy interesante. ¿Qué dicen ellos? Si todo el mundo ve mi código, entonces podemos ver. Esto es Hashlib, es una librería para bregar hash, algoritmos de hash lineales, que es lo que estamos utilizando para las contraseñas de esta aplicación y lo que estamos utilizando para generar los cupones. Flask es una librería de hacer pequeñas APIs y aplicaciones web para Python. La librería JSON para serializar contenido en Python. Yo simplemente convertí un diccionario en JSON y así sucesivamente. El audio. ¿Ustedes no me oyen? Sí, se escucha. Hay un grupo que no me escucha. ¿Eso es por YouTube o Zoom? Zoom. Zoom. ¿Me escuchan? Se escucha muy bien. Ok. Los chicos están confirmando por el chat. Exacto, están escuchando. Oh, tengo un grupo aquí en el Red Team que no me escuchan. Increíble. Mientras más cerca menos se oye. Time y nada. Tenemos unas cuantas funciones de Flask para responder a los requests, hacer render de templates, sesiones, etc. Tenemos una función de Query. Como estamos utilizando SQLite, quisimos hacer que sea muy parecido a cuando se utiliza en base de datos con cliente servidor, que hay una cierta latencia. Estamos simulándola con la función Slip, dándole 100 milisegundos después de cada transacción, los inserts, los updates y cosas por el estilo. Tenemos la función de hacer un hash, chat de 156 bits. Tenemos la aplicación y sus diferentes rutas. Vamos a empezar con la ruta principal. Si alguien ve así en vivo, si alguien se da cuenta o ve dónde hay una vulnerabilidad, la puede tirar en el chat así, porque esto es así, en caliente. Aquí estamos tratando de hacer las cosas bien. Tenemos una sesión. Si el usuario no está logueado, entonces me desvía a la página de login. De lo contrario, él va a crear una lista de todos los usuarios. Y va a crear una lista. Va a jalar de la base de datos el valor de mis cupones y mi balance. Luego, va a setear unas variables por si hay un error, presentar un error bonito en pantalla, un mensaje bonito en pantalla. Y va a mostrar la página HTML. Vamos a verla, a ver cómo se ve. Vamos a entrar. Ok. Aquí estamos. El cupón Sabrosón dice que yo tengo 100 pesos y 5 cupones. Muy bien. Los cupones son canjeables. Los canjeables son básicamente un hash largo, que es muy difícil de que una persona intentando dé con uno válido. Pero se puede canjear. Como yo soy el dueño de la base de datos, vamos a buscar un cupón. Vamos a buscar 5 cupones. Tengo este aquí. Este cupón no está utilizado. Entonces, la base de datos de cupón, la base de datos de cupones simplemente tiene un valor, si está utilizado o no, y el valor del cupón. Yo pego este cupón aquí y lo canjeo. Y tengo ahora 6 cupones. Si yo vuelvo y lo canjeo, este cupón ya fue canjeado. Ok. Yo puedo agarrar ese cupón que ya canjeé y regalárselo a cualquiera de estos usuarios. Por esta razón, la base de datos pide a los usuarios. Tengo James Stark. Vamos a regalarle a James Stark un cupón, porque yo soy bueno. Se lo regalo. Ahora tengo 5 cupones. Y James Stark tiene, obviamente, un cupón. Esta es la usabilidad básica de la página. No puedo hacer más nada que solo eso. Regalar cupones y reclamar un cupón. Aquí yo cierro la sesión. Bien, vamos a ver cómo se ve el usuario administrador. Como esto es un white box, un penetration testing caja blanca, yo tengo acceso a las credenciales. Una credencial sencilla aquí. Este es el administrador. El administrador tiene la ventaja de que él puede ver todos los usuarios, sus balances. Aquí vemos James Stark, quien recientemente fue agraciado con un cupón que yo le regalé. Yo, un guardia cualquiera, tengo 100, un balance de 100 pesos y 5 cupones. Aquí hay un tipo, se llama P-Wild, que tiene 8 cupones. Bien. Y el administrador, como es rico, tiene 2,000 pesos. Entonces, el administrador también puede hacer las otras funciones del sistema. Puedes reclamar, regalar cupones, etc. Entonces, volvemos a guardia. Salimos, entramos. ¿Qué podemos hacer aquí? Lo primero es que vamos a ver una enumeración de usuarios. Si yo no sé qué usuarios hay, ¿cómo yo puedo investigar? Vamos a ver cómo funciona esto. Digamos, el usuario Juan, 1, 2, 3, 4. Tengo un error. Señor, este usuario no existe en el sistema. Pero si tengo el usuario Wired, que es mi propio usuario, y pongo una clave inválida, me dice, contraseña incorrecta. No sé si ya ustedes vieron dónde está el problema. Si yo entro a un usuario que no existe y me lo está diciendo, seguramente yo podría utilizar una lista de diversos usuarios y validar si un usuario existe o no. Por ejemplo, para cada uno, no sé si todos ven en la pantalla aún. Sí, yo lo están viendo. Incluso están haciendo hasta aclaraciones de posibles inyecciones, fuerza bruta, etc. Hay una sola inyección que dejen en el sistema. Fuerza bruta es muy interesante y como se no me implica, es fuerza bruta. Cuando no hay más nada, tú utilizas la violencia y vas a resultar en algún momento. Pero es muy ruidoso. Entonces, esto es lo más cercano a fuerza bruta que por lo menos funciona. Un ataque realmente de fuerza bruta. Tenemos un usuario admin, el usuario Juan, el usuario Wired, el usuario 12 que no existe. Salud. Entonces, para cada uno de esos usuarios yo podría decir, fíjense que estoy usando curl normal para no escribir una herramienta de esto específico. Vamos a loggearnos donde el usuario es igual a, sé que la variable es username, user, y el password es igual a 0, 0. Entonces, si dice, si el contenido dice que no existe, entonces digo que no. De lo contrario, digo que sí. Y ahí está. Básicamente un disparate. Porque el usuario no existe. No existe. ¿Eh? Todos se citan entonces. Ah, gracias. Exacto. Ok. Básicamente esa es la idea. Si tenemos una lista muy larga de posibles usuarios comunes o por fuerza bruta, como alguien dijo, aunque no lo leí porque está en otra pantalla. Hay estudiantes que preguntan, una pregunta muy sencilla, pero ¿cómo sabrían los nombres de las columnas antes de hacer la inyección? Muy buena pregunta. En este caso no son columnas de la base de datos, sino que son los nombres del formulario. Quizá me brinqué esto, pero para que no sea implícito, vamos a ser explícito. Lo que yo estoy diciéndole en la línea de comandos es el nombre del valor. Déjame ponerlo más grande. El formulario tiene unos inputs y cada input tiene su nombre en el formulario. Este se llama username y este se llama password, el de contraseña. Realmente no son todavía los campos de SQL. De saberlo, tengo una ventaja, que estamos haciendo un pentest white box. O sea, un black box no me dejan ver código, ni puedo ver nada. Un white box no va más suave en cuanto a descubrimiento, pero va más, hay más trabajo porque hay más información, por lo tanto más cobertura. Y hay más trabajo para el pentester. O sea, depende. Ya los white box son cuando hay un interés de parte del, cuando hay un interés marcado de parte del cliente de saber todo lo posible sobre su aplicación, descubrir todos los vectores de ataque, la superficie completa que se expone. Un white box se recomienda. Este es el caso del cupón Sabroson, nuestra página. Nosotros queremos ver todo. En ese sentido, no sé si contesta la pregunta. Así sabríamos el nombre del campo. Hay algunas condiciones de inyección a SQL que bien permitirían que una persona determine cuáles son los campos también. Pero por lo pronto no hemos llegado a la parte de inyección SQL. Fíjense, sencillo. El usuario Juan sé que no existe. Vamos a poner Juan. El usuario no existe. Ya sé que no existe. El usuario admin existe, pero la contraseña no me la sé. Dice contraseña incorrecta. Entonces, obviamente, para solucionar esa vulnerabilidad, lo que habría que hacer es simplemente nunca decir dos mensajes de error diferentes. Siempre utilizar el mismo error independientemente de la situación. Vamos a seguir con el siguiente paso. Controles pobres. Yo veo que aquí yo puedo regalar cupones. Yo tengo cinco cupones y a James Stark o Solis Curtis. Vamos a Solis Curtis a regalarle cuatro cupones de los que yo tengo o 40 cupones. Obviamente, esto va a generar un error porque yo no tengo 40 cupones. Dice que debe ser menor a 5, pero es un control alante. Bueno, vamos a hacer trampa y vamos a ver el código. Regala. En la función regala, acá. No sé si ustedes ven el error. Vean el código ahí detenidamente. Busquen el error. A ver qué yo podría hacer. Recibe los parámetros de cupones y el usuario a quien se los quiero dar. Busquen la base de datos, el balance y los cupones que yo tengo. Si los cupones que yo quiero regalar son cero, me va a dar un error diciendo que la cantidad que yo regalar debe ser mayor a cero. Vamos a quitar, incluso ya que estamos en esto, vamos a quitar el control en la parte HTML porque no viene al caso. Esa ya está muy básica. Aquí está mínimo y máximo cantidad de cupones de uno, la cantidad de cupones que tiene el usuario. Esto sucede a veces de que algunos programadores ponen la lógica de negocio adelante, pero no atrás. Y eso es malo porque obviamente lo que está en el browser uno lo controla. Uno puede alterar sin ningún problema el contenido HTML. O sea que es una mala práctica de seguridad. Es un antipatrón de seguridad. Es lógica de negocios en la parte frontal, en el frontend. La parte de lógica de negocio debe reflejar la parte en el backend por fines de usabilidad, pero no con fines de seguridad. Entonces, eso dicho, vamos a regalarle a M. Choi 40 pesos, 40 cupones. Error. La cantidad a regalar es mayor a los cupones disponibles. Ok. Si le doy cero cupones, debe ser mayor a cero. La cantidad. Ok. Vamos a ver si es verdad. El código. El código en regala. Está reflejando lo siguiente. Si cupones es igual a cero, tiene que regalar algo. Si cupones es mayor a lo que le envié, tú no tienes suficiente cantidad disponible. De lo contrario, no sé si la vieron ya. No estoy leyendo el chat, pero yo estoy haciendo un update donde los cupones del usuario a quien yo le quiero regalar van a ser igual a los cupones que ya tiene más los que yo le di. Si tiene cero, yo le doy cinco. Tiene cinco cupones. Y luego, yo voy a tener la cantidad de cupones que tengo, que es cinco, menos cinco, voy a tener cero cupones. Esto es una transacción, pero aquí está el problema. ¿La vieron? Sí. Aquí hay múltiples transacciones. Por aquí se la llevaron los muchachos. Vamos a regalarle a mi amigo M. Choi, menos 400 cupones. Sí, gracias, le he regalado menos 400. Yo no puedo dar más de lo que tengo y como yo tengo más de menos 400, yo puedo dárselo sin problema. Ahora tengo 405 cupones. Este tipo de vulnerabilidad parece sencilla y parece como que, bueno, eso nunca sucede, pero sí, sucede mucho. Tristemente lo he visto en el pasado en clientes del sector financiero incluso. Se han visto cosas como esta. Y se puede manifestar una violación de controles pobres. No solo en este tipo de entradas directas, sino en un tipo de vulnerabilidades como los integral overflows y otro tipo de vulnerabilidades de confusión de tipo de datos. Dicen los muchachos que son errores lógicos. Son cometidos. Son errores lógicos y que realmente el código no refleja la realidad del negocio. Eso es parcha sencillo. Un error lógico donde no que si es igual a cero diga que no. Si es menor a uno. Y aquí resolvimos el problema. Se parece mucho a unas vulnerabilidades de tipo off by one que ayudan a corromper la memoria. Súper básico todavía. Vamos a seguir. Quiero más. Hay una emisora que dice, tú quieres más. Cuando uno está viendo música. Ponen música buena y obviamente el que oye quiere más. Así que, tú quieres más. Controles pobres de lógica. Vamos a ver una condición de carrera. Las condiciones de carrera son situaciones en donde diferentes elementos que deberían estar sincronizados suceden en un paralelismo no controlado, suceden con una concurrencia dispareja en el tiempo, resultando en, o sea, ocasionando resultados a veces impredecibles o indeseables. Una condición de carrera puede bien darse si uno no hace uso, lo que llaman ACID en base de datos, sino no es transaccional. Se supone que una transacción que altera más de un dato deben todas estar, antes que nada, bloqueando como un semáforo, utilizar algún tipo de mecanismo de control de concurrencia. Por ejemplo, un mutex, que es un semáforo mutuamente excluyente. Entonces, bloqueo esta, por ejemplo, en base de datos, bloqueo este error de la base de datos. Nadie puede editar este error de base de datos. Lo tengo agarrado. Cambio lo que cambio. Y luego confirmo la transacción. Y luego entonces, otro hilo u otra instancia puede trabajar sobre este dato. ¿Qué pasa? El cupón Sabroson no tiene mucho cuidado con las condiciones de carrera. Sucede que si yo tengo un cupón, vamos a coger otro cupón, que eso es de nosotros. Tengo este cupón aquí, el 157B, etc. Vamos a agarrar este cupón y vamos a canjearlo. Ahora, yo lo canjeo y entonces, oye, está lento la internet hacia localhost. Una cosa increíble. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Yo lo cogí, ok. Seleccioname un cupón donde usado es igual a falso. Tráeme 5. Seleccioname un cupón de la tabla cupones. Ok. Tengo este cupón que no está usado. Vamos a canjearlo. Sí. Lo canjeo. Lo que pasa es que no estoy... Cupones son 407. Tengo un cupón más. Lo que pasa es que no... Pensé que había puesto un mensaje de que lo hizo bien. Nada. Si yo vuelvo a canjear el mismo cupón, ya este cupón fue canjeado. Vamos a ver ese código, a ver si está bien hecho. Esta es la lógica de canjear los cupones. Aquí, de la niña 39 a la 50. De nuevo. Aquí hay una transacción y luego otra. Si en el tiempo tenemos conexión A, haciendo la transacción de un cupón, y conexión B, haciendo transacción del mismo cupón, si se hacen muy rápido en el tiempo, es posible que cuando se ejecuta esta primera línea, la línea 50, se incrementan la cantidad de cupones que yo tengo después que validó que el cupón existe. Y es válido. Aquí en la línea 42, busca el cupón. Si el cupón existe, va a resultar en datos. O sea, va a traer más de un row. O sea, que el cupón existe. Y sigue aquí a esta condición. No es un cupón ya usado, ni es un cupón inexistente. O sea, que cae en este punto de la lógica, en este bloque. Y el cupón se me incrementa uno. Escribió mi dato de que tengo un cupón adicional. Y luego entonces, dice que el cupón ya está usado en otra conexión a la base de datos, o en otro query separado. Al no tener una transacción, deliberadamente hicimos esta aplicación vulnerable. Al no ser en una sola transacción y estar desacoplado, si más de una conexión alcanza la línea 50, antes de que la siguiente conexión valide que no está utilizado en la línea 45, yo voy a poder abusar de esta condición. Para eso hicimos una pequeña prueba de concepto para una condición de carrera. Tenemos un cupón válido. Vamos a agarrar este. 0B77C687. Vamos a agarrar este cupón. Este es un cupón válido. Vamos a hacer trampa. Vamos a utilizar trading de Python para hacer múltiples threads. Vamos a hacer 10, un paralelismo de 10. Vamos a ser bien abusadores. Todo lo que aguantamos es 100. A ver qué tanto él lo hace. Deliberadamente, al principio de la charla, recuerden que hicimos deliberadamente uso de un slip, una pequeña latencia de 100 milisegundos para dar la sensación de que estamos en un servidor más robusto que es Qlite. Una base de datos, un engine de base de datos real. Entonces, creo una sesión. Me lo veo con las credenciales de Guare. Que ahora son un 2, 3, 4. Y creo, llamo un thread a la función de trampa con la sesión como parámetro para mantener la misma sesión para los 100 threads que vamos a crear. Entonces, validando, tengo 407 cupones y ahora vamos a hacer trampa. Trampa. 100 veces. Vamos a ver qué tanto hicimos. Refrescamos. No funcionó. Para mi sorpresa no funcionó. ¿Qué hicimos mal aquí? ¿Quién lo ve? Vamos a decir por qué me equivoqué en un usuario o algo. Me ve. Esto es en vivo, señores. En vivo de los 200. O sea que mi usuario está bien. Vamos a ver si este usuario es... Vamos a ponernos en cero los cupones de nuevo. Amigo Tomás, me dice qué tiempo me queda, por favor. Me queda una hora. Y yo deprisa porque me siento lento. No, no, muchachos. Tómalo con carma. Dice un participante que posiblemente puede ser que la contraseña tenga un espacio. Dice el participante. Jairo Grullón. No, no hay espacio, Jairo. No, no hay espacio y valideé ahora mismo que no. Puse un printout para ver qué estado me responde. Y si hubiera puesto, por ejemplo, un espacio aquí. Puse un espacio. Me va a dar un error 401 o 403. O sea que siempre está respondiendo un 200, cosa que no debería ser. Es posible que yo no esté poniendo la contraseña bien y la haya cambiado nuevamente. No sé ya. Vamos a ver qué dice el output. Sí, está logueado el individuo. Mi usuario se entró bien. O sea que las credenciales están bien. A ver. Puede que este cupón no. No. No está utilizado. O sea, no se ha canjeado. Está bien este cupón. Tengo cero cupones. Vamos a ver. Cero cupones. Si yo entro esto acá. O la función de cupones. Canjea. Cupón. Está esperando un argumento cupón. Y lo busca. Busca el cupón. Y busca si está usada la columna cupón y usado. Donde cupón igual al cupón que especifico. Si no existe, 404. Not found. Si existe, pero fue cambiado. 403. No puedo. Y luego ejecuta. Entonces. Antes. Antes. Vamos a probar. Vamos a probar. A ver si este cupón no tiene un marco. Ok. Si yo corro esto. Trampa. Ok, señores. Esto se pone más interesante. Un marquito en vivo. De programación. Se supone que si yo estoy entrando bien y estoy corriendo. Cupón. Oh, ya. Sí, señores. Sí. Eso pasa por cambiar las cosas a última hora. Yo había implementado esto en get y ahora es un post. Nada que ver con lo que el servidor dice. Esto recibe un post y recibe el argumento como. Mis disculpas, por favor. Ahora sí. Estaba haciendo un get cuando la API demanda un post. Ahora sí. Tengo cero cupones. Cien tablazos. Oh, no. No estoy leyendo. Me muero por leer el chat. A ver qué dice la gente. Seguro un disparate. Ok, ya. Como pueden ver, de los cien fuertazos pude robarme 23 veces. Imagínense que hay dos personas. Uno que tú entras y le dices del cupón y buscas si aparece el cupón. Y luego ve que aparece el cupón y no está usado. Y te suman el cupón. Y hay otro que agarra el cupón y lo tritura. Entonces, si tú llegas cien veces con el cupón y no te has taxado todavía en la lista, pues entonces aprovechaste de nuevo. Básicamente esto se puede aplicar en control de clínica. Es una muy, muy buena razón, muy minimalista la explicación, pero una muy buena razón por la cual Bitcoin es Bitcoin y la cadena de bloques es un boom, una pequeña gran invención. Precisamente porque es una garantía transaccional de inmutabilidad en los datos y de incapacidad de que se den estas condiciones de doble gasto o de doble uso. Es la razón por la que todavía las tarjetas de crédito pueden ser sobregiradas. Esto es un problema real de seguridad. Y no podía hacer una presentación sin hablar de blockchain, aunque no tenga nada que ver, ¿verdad, señores? Hay que mencionar eso, que sea un chingo. Nada, vamos a seguir con el siguiente paso. Controles pobres. Vimos numeración de usuarios. Vimos la condición de carrera. Vimos la infiltración de secretos a la ciega. Vamos a ver la infiltración de secretos a la ciega. O sea, seguro ya todo el que se ha fogueado un poquito ha jugado en Hardebox o en Prime Acme o mejor aún, si ha hecho algunos cuantos pentests reales, habrá visto en algún momento lo que es un Blind Screwed Injection. Normalmente las inyecciones SQL abusan la falta de control, la falta de filtro o los errores lógicos que impiden una correcta sanitización de los parámetros que van a ser insertados. en un query y estos llegan y pasan hasta el motor de base de datos resultando en un query donde el usuario final desde el frontend tiene control. Esto se puede usar para sobrepasar autenticación, se puede usar para sobrepasar controles de seguridad. e incluso en algunos casos para abusar de funciones específicas de la base de datos para ejecución remota, movimiento lateral y asuntos de mayor impacto en las puntuaciones CBCS. Entonces, ya vamos a acabar la parte del pentest, luego vamos a hacer lo que es correcto. No solamente romper todo, sino que vamos a parchar las vulnerabilidades y vamos a hacer un pequeño ejercicio de puntuación en el Scoring System CBSS, que es el Common Vulnerability Security Score, Severity Score, que es una calculadora que según diversos vectores y propiedades de la vulnerabilidad, te ayudan a determinar qué nivel de severidad tienen y qué implicaciones tienen en cuanto a riesgo ya para evaluación y priorización de correcciones. Vamos a ver la última de las vulnerabilidades deliberadas. No necesariamente la última, seguro esta aplicación tiene muchísimas más, pero esta es una que de maldad yo la puse ahí. Vamos a ver algo. Estamos aquí viendo lo que hay con la página del cupón Sabrosón y decidimos ver el código fuente. Bueno, el código HTML, no el código fuente, sino el HTML aquí abajo. Quizás es más bonito acá. Vamos a verlo por aquí. Viendo el código fuente encontramos una cosita interesante que el navegador borra. Vamos a verlo aquí, de donde no se va. Viendo el código fuente encontramos esta cosita interesante. Parece que los programadores están pensando implementar un llamado a la API para determinar si un usuario existe. No, mira qué interesante. Recibe un llamado post a slash usuario existe con variables username. Ok, vamos a probarlo. Interesante. Vamos a ver. Usuario existe. Esto haría la numeración mucho más fácil. Vamos a ver. Username igual a Drácula. Por mucho que usted quiera creerlo, Drácula no existe. Dice falso. Pero sabemos que el administrador existe. Verdadero. Ok. Eso desde ya sirve para numeración de usuario, pero ya lo vimos. Entonces, ¿qué más se puede hacer con esto? Vamos a ver cómo funciona. Vamos. ¿Qué pasa si ponemos una comilla simple? ¡Wow! ¡Boom! Hubo un error en el servidor. vamos a ver que dice el servidor en la función existe en la página 70 el query es inválido SQLite no pudo interpretarlo porque es un query inválido esto es muy interesante ya hay vulnerabilidades de que sabemos que se usa SQLite y obviamente hay una condición explotable de inyección de SQL si vemos la línea 71 podemos notar que el query no está sanitizando el parámetro sino que lo que sea que yo inserto en el post esto mismo va a insertar en el query de manera que yo podría decir vamos a ver si sacamos todos los usuarios del sistema o que se yo vamos a sacar cupones probemos donde el usuario sea admin o nada sea nada como esto de html un signo de más un signo de más porque el espacio implica el corte de url truth tenemos una inyección SQL interesante este sería el query para los que no saben SQL mi recomendación urgente es que aprendan lo más que puedan muchos sueñan con que no se va a usar pero no por todo este ciclo si hacemos reproducimos lo que está pasando aquí tenemos este query selecciona todos los campos de la tabla usuario donde el usuario sea igual a abre en la comilla el argumento que inserto y la comilla cerrada entonces si el argumento que yo inserto aquí donde está mi cursor es esto que pusimos aquí por ejemplo username es nada nada o nada es igual a nada punto y coma me va a traer todos los usuarios del sistema pero el código simplemente dice si la longitud o sea si la cantidad de records que trajo de la base de datos es mayor a cero el usuario existe si no trajo nada no existe ¿cómo yo puedo abusar de esto? seguro alguien ya en el chat tiene cabeza adelantado esto es una condición que se puede explotar a la siega se me ocurre que podemos hacer una evaluación lógica que me diga si un cupón existe los cupones son números largos parecidos a las contraseñas de los usuarios vamos a buscar un cupón otra vez aquí están los cupones este es el primer cupón vamos a buscar un cupón que no esté usado un cupón que no está usado bien estos son 64 caracteres hexadecimales dígase del 0 a 9 y de la A a la F una representación numérica hexadecimal o sea la representación numérica correcta que se debe usar después de binario aunque la humanidad decidió usar decimales por alguna razón pero esta es la la verdadera forma deberíamos hablar en hex todo el mundo entonces esto básicamente son números aleatorios que yo utilicé para crearlos procesándolos con la función de hash shadow 156 hacer fuerza bruta de esto es increíblemente inútil muy lento y para gente con demasiada vida longevidad y paciencia no es nuestro caso y seguramente a través de un servidor web cuando esté en producción tampoco o sea que sí si no hay un mecanismo que te impide tantos intentos algún día tú vas a dar con uno pero no no es un ataque práctico ¿qué podemos hacer? bueno sabemos que son hexadecimales ¿qué tal si decimos en la inyección? sabemos que este cupón empieza con 1.8 tráeme esta inyección aquí aquí que va nuestro contenido en esos tres puntos vamos a decir ¿qué pasa si yo digo tráeme todos los usuarios donde los usuarios se igualan nada únelo a una situación a una tabla vamos a llamarle pero una tabla únelo a otros resultados en SQL uno puede unir dos queries como un solo resultado siempre y cuando tenga la misma cantidad de campos como la tabla usuarios sabemos que tiene un ID un usuario un password el balance y los cupones son cinco campos podemos poner aquí un campo dos campos tres campos cuatro campos cinco campos de cupones donde usado es falso y donde cupón empieza con 1 porcentaje cierro y pongo punto y coma espacio doble guión el doble guión es un comentario lo que hay después del doble guión a SQLite no le importa es un comentario yo acabo de insertar en este espacio que está subrayado por mi mouse esta es una inyección esta inyección lo que está expresando es que yo quiero unir cualquier resultado que me da este query con este otro query para que tenga varias líneas fíjense que trajo bastante líneas vamos a hacer un limit one tráeme al menos una con esa condición si trajo una quiere decir que hay un cupón que empieza con 1 entonces yo podría iterar 64 intentos por 16 como son hexadecimales 16 por 64 letras 1024 intentos en 1024 intentos en el otro caso yo voy a filtrar un cupón no es lo mismo que algunos cuantos cientos de miles de billones de intentos del espacio binario de un de un chado 2561 yo acabo de hacer que un ataque de fuerza bruta sea factible de la siguiente manera quizás todavía no es muy claro pero vamos a verlo en el código nuevamente quedamos que si trae al menos un resultado dice true si no trae un resultado dice falso lo que yo quiero saber es si hay un cupón que empiece con 1 si y que después de ese 1 entonces empiece con una z no porque z no es una letra g esa decimal no hay ninguno hay uno que empiece con otro 1 ahí si hay 1 hay uno que empieza con 2 y otro 1 más no bueno y un 2 y un 2 por ejemplo no y un 3 y así sucesivamente no entonces hemos hecho un exploit para una inyección ciega este codiguito simplemente va del 0 al 63 64 intentos no he encontrado nada para cada una de las letras del espacio de caracteres válidos del hex de de la expresión en esa decimal del 0 a 9 y de la a la f imprímeme el intento que tengo ahora el cupón empieza vacío no sé cuál es el cupón hago la inyección en cuestión intento si trajo un true si el resultado fue true agregue esa letra al cupón y di que sí que encontró uno y rompe y sigue si no encontró nada pues sigue tu camino hasta que aparezca uno y al final vamos a tener en muy poco tiempo un cupón vamos a ver tal funciona wepa ahí tenemos un cupón el intento del 0 al 9 y de la a la f en este encontró un 0 sí sigue el otro otro 0 sí o un 1 sí un 3 sí y así sucesivamente hasta que tenemos un cupón y infiltramos a la siega un cupón hay condiciones interesantísimas donde un determinado mecanismo no solamente base de datos quizá criptográfico quizá comparativo lógico etcétera la cosa toma su tiempo aunque no lo sintamos como humanos que somos el CPU trabaja en hacer comparaciones computaciones incluso comparaciones de un stream contra otro no solamente esto aplica a SQL y las indiciones sino que se podrían hacer abusos de esta naturaleza aun cuando no existen vulnerabilidades de SQL de JSON SQL simplemente midiendo el tiempo que le toma retornar valores si yo intento un usuario solamente va a durar mucho menos mucho más tiempo desde el primer récord hasta el último primer récord segundo récord tercer récord etcétera hasta que llega a los 6.000 récords 7.000 récords etcétera que tenga la tabla va a tomar más tiempo que lo que le toma llegar a la número 5 donde hay un usuario válido si un usuario es válido va a durar menos tiempo que cuando es inválido así se puede hacer una numeración así se puede hacer una comparación así hay vulnerabilidades criptográficas que también atacan el estándar WPA2 y 3 por ejemplo criptográficamente la primera fase de negociación de cuatro de cuatro pasos de WPA3 por ejemplo conlleva una prevalidación y generación simultánea de llaves públicas para compartir y abrir la sesión el tiempo que le toma computarlas cuando uno no tiene la clave correcta es menor al que le toma cuando es correcta porque sigue la segunda fase la segunda fase toma más tiempo que la primera si algo está mal hecho desde el principio la primera se cae si algo está medio bien pero no completo ya la segunda pasa de esta manera se revela por ejemplo es como un oráculo que te va diciendo si está frío o caliente cuando uno juega tapándose los ojos como era este juego antes bueno hay un juego así que uno se cierra los ojos y le dicen si está frío o caliente cuando tiene que llegar a un tal sitio esto es la lógica detrás de esto para que no se casen en su mente con que eso es solo para ese juego se puede utilizar el tiempo que le toma una respuesta se puede utilizar el hecho de que algo responda o no se puede utilizar incluso en un caso muy interesante he tenido la oportunidad de hacer una prueba de penetración con una base de datos en Oracle Oracle permite un universo de diferentes funciones inclusive por ejemplo una que te hace un request DNS en un ambiente de base de datos aislado de internet un servidor Oracle que le daba soporte de datos a una aplicación a la cual yo le hice una prueba de penetración tenía una vulnerabilidad en inyección SQL ciega que no retornaba nada obvio simplemente sabía que existía pero la pregunta es ¿cómo lo supe? vamos intenté varias cosas vi que el error me daba un error cuando hacía una inyección incompleta o mal hecha pero cuando era buena la inyección no tenía un error de sintaxis de SQL completaba y me daba un error 200 no había un error pero no tenía idea de que logré por atrás entonces ¿qué hicimos? yo declaré un subdominio de mi dominio xenomuta.com ponemos exfiltración.xenomuta.com y en la inyección SQL yo le instruí a la base de datos a hacer un query a hacer un query a la contraseña de un usuario punto exfiltración.xenomuta.com este ambiente tenía DNS y no HTTP las funciones de Oracle para poder hacer el query DNS permitió la salida de ese query de esa petición DNS y de esa manera pude filtrar una base de datos capturando el puerto 53 de todos esos pedidos es decir que se ponen creativos pueden llegar a diversas diferentes soluciones para esto vamos a ver para que vean que no hay trampita vamos a quemar ese cupón ya lo quemen quiere decir que si está usado nuestra inyección está bien le da a nosotros oh si entonces básicamente corrimos todas las vulnerabilidades de nuestra aplicación vamos aquí a la corrección y a la validación de estas vulnerabilidades una enumeración de usuarios vamos a hacer un uso práctico de la calculadora ¿por qué no? Tomás me ayuda mi hermano con el tiempo ¿qué tiempo me queda? mi gente según analizando ahora mismo digamos tres minutos la 3.25 o sea como 35 minutos pero queda queda para regalar wow bien vamos a evaluar el CVSS vamos a aprovechar y a explorar esto que es todo esencial como dije antes el Common Vulnerability Severity Score es un sistema de calculadora que suma y computa el valor de unos vectores para no sonar tan complicado le da una puntuación según el vector de ataque la complejidad del ataque los privilegios que se requieren para ejecutarlo si se requiere interacción del usuario si el scope afecta solo el componente vulnerable o se expande permitiendo un movimiento lateral si se impacta confidencialidad de datos si se impacta integridad de datos si se impacta disponibilidad de datos entonces vamos a ver la primera vulnerabilidad la numeración de usuarios que vimos ahorita el cupón sabrosón erróneamente le da un error diferente según la condición el usuario test no existe este usuario no existe en el sistema el usuario admin existe pero la clave incorrecta me dice la contraseña incorrecta vamos a ver qué severidad tiene esto se necesita tener acceso físico para poder explotar esto no hay que tener un usuario local dentro del sistema no hay que estar ejecutando dentro del sistema en específico no hay que estar en una red adyacente bueno en este caso hay que estar local local en mi máquina porque está corriendo en localhost pero esto está supuesto hacer para producción cuando el cupón sabrosón llegue a producción lo van a subir a la nube o sea que todo el mundo lo verá aquí esta página es una de tantas que hay calculadoras de CBCS me gusta mucho porque es bonito pero la original está en la página también el list tiene una esta calculadora te explica qué implica cada cada parte del vector digamos el vector físico bueno es malo tiene que pero para explotarse tiene que ser como misión imposible que el tipo se puso un bond y una soga se tiró y metió mano en el teclado o sea que la gente que se encarga de evaluar los riesgos de esa vulnerabilidad en caso de no poderse mitigar no le van a dar mucha importancia y la van a dejar así local el usuario tiene que tener acceso local aunque sea remoto pero ejecutando localmente un usuario que está corriendo en la máquina o en el componente vulnerable adyacente tiene que estar en la misma red o en el mismo segmento de red en este caso network es desde internet esta vulnerabilidad afecta se afecta desde cualquier punto donde tú puedas consultar el cupón esa persona entonces la complejidad complejidad no se refiere a que es difícil o fácil de explotar sino que si los elementos necesarios para ejecutar para explotar esa vulnerabilidad si los elementos necesarios dependen totalmente de ti o dependen de un factor adicional externo la complejidad en este caso es baja porque yo puedo explotarlo cuando quiera un ejemplo de una vulnerabilidad con complejidad alta sería poodle el padding oracle over legacy encryption degradation of legacy encryption hay unas vulnerabilidades de cuando se usa TLS 1.0 para atrás SSL3 o TLS 1.1 con algoritmos débiles descifrados hay condiciones en las cuales estos algoritmos tienen un error de padding el padding es cuando los algoritmos de encriptación descifrados por bloques encadenados necesitan un tamaño fijo de 16 bytes uno atrás de otro cuando un texto que uno quiere cifrar un secreto no llega a 16 bytes por ejemplo son 14 bytes los otros dos bytes que sobran tienen un padding se le completa con una secuencia tal pkcs7 por ejemplo si sobran dos bytes 7 menos 2 son 5 entonces serían esos dos quedan 5 los dos que quedan para llegar a 7 serían un byte 1 o un byte 2 por ejemplo eso es para cuando se descifre no queden 2 bytes de basura que podrían bien revelar el contenido de la llave sino que esos dos bytes la forma en como se la forma en como se hace el padding o el completar de los bytes que faltan el algoritmo de padding sabe cuándo según la secuencia eliminarlos y sabe que son 14 bytes de los dos que faltan para llegar a 16 por ejemplo o a múltiplo de 16 esos algoritmos viejos necesitan ese padding para funcionar y tienen una vulnerabilidad que alguno insertar en el medio de una comunicación un byte que corresponde a la secuencia de padding pero inválida va a dar un error específico del protocolo TLS diciendo que el padding es incorrecto para poder explotar esa vulnerabilidad de poder ver el contenido crudo de una comunicación cifrada se necesita mandatoriamente que el usuario esté conectado usando ese algoritmo arcaico que sea compatible en su navegador que el servidor también lo tenga compatible o que al no tenerlo permita insertar un mensaje a nombre del servidor espufeado diciendo degradame el protocolo usa TLS 1.1 o 1.0 es un mensaje que le haga pensar al servidor que el navegador no soporta TLS 1.2 y el servidor degrada a una versión más antigua cosa tal de que se manifieste la vulnerabilidad de padding y así sucesivamente uno puede entonces hacer también uso del ataque de padding pero tiene que ser también que el servidor y el cliente ambos tengan una interacción donde los paquetes del cliente continuamente lleguen al servidor me fui muy lejos hablando de esa vulnerabilidad para que ustedes entiendan bueno es complejo fíjense un cohete hay que hacer un cohete para llegar a la luna o sea que eso le quita puntuación ya no es tan relevante mientras menos puntuación bueno en este caso hay menos o más puntuación según sea baja o alta igual que el network adyacencia mientras más hacia abajo menos puntuación y menos crítica en la vulnerabilidad pero en este caso baja volvemos a lo de la numeración de usuarios complejidad bajísima ¿se requieren privilegios del sistema? alto ¿hay que ser administrado para explotar esta vulnerabilidad? no ¿hay que ser un usuario al menos? no nadie fundos nadie la puede explotar sin ningún privilegio se necesita interacción de un usuario o sea hay que engañarlo hay que hacer un click jacking un phishing o algo no cuando uno ejecute esta vulnerabilidad ¿impacta algún otro elemento del sistema? ¿o solamente se queda dentro del cupón sabrosón? pues esto solamente impacta el cupón sabrosón y su esquema de seguridad por lo tanto no se ha cambiado el scope o el alcance la confidencialidad se pierde si no se pierde nada simplemente no tengo forma de saber nada confidencial se pierde algo no tengo acceso a la contraseña ni al balance de ellos pero sé que el usuario existe ya tengo un pie adentro entonces en este caso es bajo si la vulnerabilidad permitiera ver todo de la base de datos o todo sobre ese usuario fuera alta en este caso es bajo la integridad de datos se impacta en lo más mínimo los datos no son impactados así que nada la disponibilidad del servidor esto resulta en una denegación de servicio o en un impedimento de uso para el usuario no así que no impacta y aquí tenemos la puntuación esto es una vulnerabilidad media de severidad media de 5.3 y ese es el vector esto es compartible con es comparable y debatible quizás pero libera al 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 penetration tester al profesional lo libera ante el cliente de ser juez y parte de decidir cuál es la severidad o sea esto es medio 5.3 no es porque yo opino que sea así sino porque tú puedes llegar al mismo resultado evaluándolo esto es oro esto es un buen invento la verdad entonces me quedan media hora por ahí 25 minutos vamos a hablar de turbo para que tengan tiempo para preguntas si nos vamos un poquito ya a emulación de adversario mi red team informalmente y abrimos que se yo una matriz del framework Mitre Attack quien no lo conozca se los recomiendo ayer entrar explorar y disfrutar de este compendio de conocimiento común sobre técnicas tácticas técnicas y procedimientos de adversario porque viéndolo uno aprende con simplemente explorarlo uno aprende bueno en una matriz de ataque esto se podría decir que es reconocimiento en la parte previa al ataque pero también caería en una táctica de descubrimiento account discovery esto sería la táctica 1087 en account discovery tienen sub técnicas la técnica de account discovery en la táctica de descubrimiento cuenta local cuenta dominio de email etcétera aplicaría quizá para local en este sistema son descubrimiento de cuenta por un ataque de enumeración vamos con la siguiente controles pobres un control lógico digamos que una falla en control lógico se puede atacar de cualquier parte del mundo la complejidad es baja quien sea la puede atacar pero se necesitan privilegios una vez yo estoy dentro del cupón sabrosón yo tengo 24 cupones yo puedo forzar un número negativo regalarle menos un cupón a ti walter debe ser mayor a cero así si resulta que yo parche ahorita tú corregiste la vulnerabilidad si eso fue bueno la corregí la vamos a la si arreglada no volvamos a dañar los privilegios requeridos son bajos la interacción con usuario es ninguna no requiero administrador pero tengo que estar logueado tengo que estar dentro no cambia el scope la confidencialidad no cambia pero puede impactar la integridad no la puede impactar grandemente porque no tengo control sobre qué necesariamente solamente el cupón o sea que es bajo y la disponibilidad no se pierde en este caso se pierde algo de disponibilidad porque si la usabilidad de la página implica que el tener cupones bueno si yo tengo menos dos cupones si yo tenía dos cupones y alguien me roba mis cupones no lo puedo usar queda parcialmente inhabilitado para algunos usuarios que se han impactado por esto o sea que es una disponibilidad en cierta forma reducida a causa de la vulnerabilidad esto sería una vulnerabilidad media de 5.4 vamos a ver eso es ya para armar el informe que uno le entrega al cliente vamos a ver la siguiente la condición de carrera me hubiera gustado otros ejemplos porque aquí todas van a ser medio y por el estilo condición de carrera igual complejidad baja de estar logueado sin interacción del usuario sin cambiar no pierdo confidencialidad la integridad cambia porque consigo cupones sin que sea necesario pero en este caso la disponibilidad de cupones del sistema no es impactado o sea que un 4.3 fíjense esto 4.3 es menor que la primera la primera denumeración daba mayor puntuación porque es severidad de vulnerabilidad en cuanto a la factibilidad de explotarse la facilidad o la probabilidad de que sea explotada ahora si usted le pregunta al dueño del negocio que no es hacker ni le importa nada de eso va a decir no me importa que sepan que Guare y Juan Pérez tienen una cuenta aquí a mí lo que no me interesa es que me quiten mis cupones o me los reabusen o me los reutilicen entonces baja severidad no implica bajo riesgo porque el riesgo es una fórmula que en la cual la severidad es una de las variables la intención de explotabilidad y para el impacto en el negocio entonces que se evalúa ya en otro departamento un poquito más de Infosec que nos tenemos tocando aquí esto es código esto es cyber aquí vamos a hablar de lo de nosotros condición de carrera y exfiltración de secretos a la ciega vamos a ver desde la red baja complejidad tengo que tener mi privilegio sin interacción de usuario no cambia el scope no hay movimiento lateral hay confidencialidad que se divulga el cupón que es confidencial empieza a divulgarse la integridad no cambia puntualmente porque es exfiltración y no hay disponibilidad de nuevo dio medio 4.3 dio menos que la primera pero si usted le pregunta al dueño del cupón esa persona no le gusta la idea o sea que quizá es de alto riesgo si vamos bueno pasamos por todita y cada una de ellas entonces para volver a recapitular vamos a recapitular tenemos una vulnerabilidad tenemos una vulnerabilidad de numeración se corrige poniendo el mismo mensaje de error no podemos enumerar si el mensaje de error es el mismo quizás podríamos seguir enumerando con un ataque un poco más avanzado que que es un ataque de timing o de tiempo uno pide un usuario y mide el tiempo de respuesta cuando un usuario no existe va a tomar más tiempo que cuando el usuario existe pero la contraseña es inválida porque la base de datos va buscando búscame un usuario Juan búscame un usuario Juan en la base de datos o Drácula Drácula no existe pasear todos los récords de la base de datos va a tomar más tiempo que lo que le tomaría buscar el usuario Ware que sí existe va a encontrarlo muy rápido pero luego va a comparar la contraseña y al no ser la misma va a fallar sin embargo ya el tiempo que mide el tiempo que toma promedio buscar un usuario que no existe es mayor al tiempo promedio de cuando sí existe entonces esa diferencia observable en el tiempo se puede utilizar también para numeración por lo tanto para corregir de verdad esta vulnerabilidad no solamente el mensaje debe ser igual para todas las condiciones sino que también debería haber una dilación aleatoria se debería agregar cierto delay deliberadamente agregar un delay nadie quisiera hacer eso con su aplicación pero eso es necesario controles pobres ya las reglamos no se deberían permitir números negativos solamente números positivos que uno tiene en balance dentro del rango de uno a la cantidad que uno tiene reflejar la lógica del negocio en back-end no en la parte frontal condiciones de carrera hay que ser transaccional o utilizar un mecanismo de semáforo para evitar concurrencia hacer que solo una persona a la vez pueda alterar el contenido de su récord en base de datos y que hasta tanto no termine la transacción de múltiples pasos no se pueda sobre el mismo la misma entrada de base de datos hacer cambios y la infiltración de secreto a la ciega bueno en este caso es una inyección sql se debería utilizar parametrización se debería usar parametrización y otros elementos de sanidad para evitar que la base de datos sea impactada con un query arbitrario de parte del cliente entonces básicamente quiero saber si alguno tiene preguntas soy oídos y muchísimas gracias por su paciencia hasta aquí me han ayudado muy interesante ¿no verdad? bien aquí tenemos una cuanta pregunta Lancer Moreno Reyes hace la pregunta dice ¿conoces herramientas que permitan el escaneo de portales web a nivel de capa 7? sí a nivel de capa 7 o sea para ponerlo más claro en contexto casi yo diría que todos las herramientas comunes que uno ve hoy en día como Word en cierta forma ya están haciendo algo en capa 7 pero si la pregunta la elaboramos un poco supongo que te estás refiriendo a una herramienta que también tome en cuenta la parte dinámica javascript contenido y ejecute sobre esta para evaluarla de abajo hacia arriba de arriba hacia abajo sí hay plugins que se pueden utilizar de Word Suite de SAP hay muchas herramientas como Nicto de la vieja guardia WFOS está haciendo ciertos cambios en la parte del servidor pero con la parte frontal tú bien podrías utilizar la salida y usar un browser sin cabeza o sea en el caso muy particular mío yo soy sorprendentemente a veces me sorprende mucho el equipo y muchos estudiantes y otros colaboradores y colegas del área me sorprenden con herramientas que yo no sabía que existían porque tengo la mala maña de reinventar la rueda en algunos casos no hagan eso si hay una herramienta buena que hace el trabajo úsenla pero siempre sepan que hay momentos en que uno la tiene que utilizar personalmente un scrapper haría algo de esto para ofensa no tanto pero para defensa hice una vez una herramienta que había una gente con mala maña que los anuncios permitían javascript los ads de las páginas algunas agencias de publicidad que te ponían anuncios permitían poner javascript y había gente maliciosa que inyectaban javascript en los browsers de las personas hace como 10 años y en esa ocasión me tocó hacer una herramienta con Node WebKit que es una librería que utiliza WebKit la misma librería de javascript que utiliza Chrome y muchos browsers modernos y la instrumentaba con Node por atrás también se puede hacer con Python con WebKit o con cualquier lenguaje de tu gusto con un driver un web driver de automatización igual que la gente de Tessin esto podría ser tu propio caso de uso para evaluar la página en cuestión pero hay mil y un plugin que te ayudan a nivel de evaluación de capacidades para WordShift y para SAP de OWASP seguramente pueden mencionar mil y otras herramientas pero yo me quedo por ahí bien otra pregunta dice Andy Figueroa ¿qué te permite que te permita enumerar una base a tiempo que tal sería una vulnerabilidad como tal y qué tan común sería ver esta vulnerabilidad o sea estamos hablando él está tratando de explicar como en la forma que cuál es la forma o mecanismo que tú utilizarías para enumerar lo que es una base de data a tiempo o buscar la vulnerabilidad que exista ok hay muchas herramientas para evaluar bases de datos hay cantidad de plugins de diversos frameworks de ataque pero si es puntualmente de inyecciones SQL a base de datos está SQL Map SQL Ninja yo mismo escribí una herramienta hace mucho tiempo para hacer filtraciones de SQL ciego llamada Bartimeo como el ciego a quien el señor Jesús le dio vista Bartimeo era una herramienta no llegué a elaborarla bastante pero hay seguro que hay mil y una herramientas para este caso puntual me permito otra vez presentar voy a poner la pantalla de nuevo miren este caso puntual de verdad seguro hay una herramienta yo sé que con SQL Map y SQL Ninja yo podría haber hecho esto para fines didácticos quise que vieran el código pero pueden usar SQL Map para casos muy directos como este muy straightforward de una aplicación que recibe parámetros de esa manera SQL Map lo haría hay automatiza muchas técnicas de este tipo pero es bueno uno saber cómo funciona porque uno quiere ser un pentester que se limita a las herramientas que ya existen cuando existe una página que tiene cierto control de sanidad que encuentre la palabra union la palabra all plug espacio un filtro despaciado una limitante tú vas a tener que ponerte creativo por ejemplo alguna base de datos soportan que tú pongas un comentario aquí en el medio de esto como ellos eliminan los comentarios antes de un bloque de comentarios la palabra la palabra union se uniría a la redundancia o la palabra select aquí dice sell y dice act si la seguridad mal hecha de los desarrolladores buscan la palabra select para evitar que haga un select inyectado es una mala forma de arreglar el problema pero sucede quizás las herramientas que ya existen no te van a funcionar o sea que SQL Map SQL Ninja Morphine creo que hay una Morphine hay mil librerías hay mil cosas por ahí en Cali si ustedes usan Cali hay un menú completo para para bases de datos también que tiene validaciones comunes que determinan cuál es el engine de base de datos indicaciones comunes que se esperan en Microsoft SQL otras que van a funcionar en Postgre otras en Oracle y así uno puede determinar qué engine de base de datos y de hecho toman decisiones sobre esa información para seguir los ataques o sea que no sé si contesté la pregunta con eso bien tenemos otra pregunta vamos a los sorteos de la pregunta ¿cuál es la diferencia entre un Pentester y un hacker ético? bueno pareciera no haber diferencia se espera se espera que el Pentester sea un hacker ético también yo personalmente pienso que la diferencia reside depende de la palabra hacker ético la frase mezclada hacker ético se ha relacionado mucho la marca EasyCouncil por la certificación Certified Ethical Hacker entonces si lo vemos desde el punto de vista de esa certificación no hay diferencia según la línea de educación o la línea académica de ellos eso es un Pentester también ahora bien un Pentester no necesariamente es un hacker ético porque un Pentester sin ser hacker lamentablemente se está multiplicando eso digo lamentablemente porque lo bueno es que usted sea hacker aunque no sea Pentester un hacker busca la vuelta y hace cosas que no están supuestas hacerse expande los límites de las cosas y no cree en el libro como límite sino como aporte entonces si usted procura ser un Pentester un Pentester puede incluso ser reemplazado por una máquina que tenga suficiente en la línea conocimiento y técnicas automatizables usted puede hacer un Pentest de forma automatizada cuando la aplicación que usted está evaluando es muy conocida hay herramientas listas de de vulnerabilidad que se pueden automatizar ahora un hacker ético además de ser Pentester puede pensar fuera de la caja y encontrar vulnerabilidades que no están situadas y no se rige tanto como por la metodología nosotros nos regimos por la metodología porque necesitamos un orden o sea aquí cuando se hace un OpenTest hacemos OpenTest nos guiamos de OWASP para web podríamos utilizar OSTDM IPTest NIST lo que sea que se le exigite sea de compliance para PCI pero el hacker bueno aquí veo Carlos dice hacker piensa fuera de la caja correctamente una vulnerabilidad que no es obvia un hacker se pone a ver cómo funciona y puede que descubra algo o sea muy parecido pero no es lo mismo es casi como decir un Red Teamer y un Pentester es lo mismo tampoco aunque tienen convergen en algo exacto exacto por ejemplo Jairo pregunta ¿qué tan grande es el campo laboral como Pentester en la República Dominicana? bueno eso es como no sé si te han visto unas imágenes que circularon hace 6 7 años atrás 10 años atrás circularon unas imágenes como esta es la Deep Web se veía un iceberg la puntita del iceberg y abajo gigantesca y esta es la parte de la web y esta es la parte de la Deep Web tú no sabes qué por ciento de lo que tú no sabes te falta por saber de lo que se ve yo te puedo decir que todos los días es más grande el mercado está maduro República Dominicana está despertando a la realidad de que no simplemente se puede subir una aplicación o tener un sistema o un servicio sin hacer parte de lo que es esencial como evaluar su seguridad la mentalidad y la percepción de seguridad y la awareness de la República Dominicana está afortunadamente subiendo mucho o sea que con ese awareness también el mercado está creciendo y ya no se puede hablar de tal o cual país olvídate si tú si tú tienes una ruta BGP que te lleve a otro país ya no importa República Dominicana es el mundo esto porque tenemos ahora un problema es que somos pocos estudien mis hijos dense duro denle en el reto en la página de FOTC que todavía sigue vigente dile dile pónganse duro más bien su CV pónganse en eso que lo que más va a haber oportunidades nosotros somos quizá lo vemos como que bueno el FOTC no fuimos alante quizá o fuimos atrevidos de tirarnos pero llegar al punto en que no vamos a dar abasto y necesitamos más cada vez República Dominicana no es la excepción de la regla exacto es así bien hay una pregunta muy interesante por ejemplo Máximo Castro dice saludo como podemos entrenarnos para contrataciones o pasantía en FOTC podría facilitarnos esa información bien en FOTC hay oportunidades de de diversas áreas específicamente la parte de defensa y ofensa son los dos pilares operativos y y hacia afuera de nosotros no es lo único que hacemos nosotros siempre estamos buscando talento pero puntualmente hay unas posiciones publicadas para las áreas de de monitoreo continuo y defensa en Blue Team y hay una vacante abierta realmente en el Red Team andamos buscando una persona con capacidad de aprendizaje rápido que tenga la capacidad de aprender por sí mismo en poco tiempo cosas complejas que haya quemado al menos la curva no andamos buscando un señor pero a por lo que queda del año dudo mucho que la pasantía se abra no descartamos para nada temprano el año que viene abrir una pasantía porque si nos caracteriza y especialmente con con el IPLA tenemos una relación por eso muy buena nuestro personal la mayoría ha pasado por allá son siempre de calidad gente muy buena son referencias entonces en la página de FOTC si ustedes entran y ven a la arriba a la derecha hay una cebollita eso es lo que les digo ahí hay una cebollita si usted cree que tiene lo que se necesita para el Red Team seguramente si usted cree que lo tiene es porque lo tiene el que lo tiene y no cree que lo tiene no lo tiene entonces confíe en su capacidad de aprender que no andamos buscando el que más sabe sino el que más aprende y dele inténtelo que la peor diligencia es la que no se hace si usted nunca lo intenta no va a aprender yo dudo mucho que las personas a la primera hagan ese reto quiero que entren y lo vean lo van a disfrutar los que les gusta esto porque es un reto deliberadamente hecho para fundir el cerebro del que intente hacerlo pero no me interesa en sí que lo resuelvan sino que quiero ver la forma de pensar de quien lo intente entonces nosotros estamos abiertos para escucharle en cualquiera de los medios que nos puedan contactar o en las redes sociales fotc.com donde quiera que usted lo google o busque en nuestras páginas nuestros correos contact arroba fotc.com comuníquese con nosotros que lo más que puede pasar es que le digamos quédese ahí en sintonía hasta que pasen los comerciales bien tenemos una última pregunta si me permiten yo tengo una pregunta para todos ustedes yo no soy muy buen usuario de Zoom pero me interesa no perder todo lo que el chat dice entonces estoy intentando copiar el chat pegarlo desde ahorita estoy en eso no sé si han visto no sé si han visto yo quisiera no perder todo esto yo quiero leer todo lo que se habló quiero leer todo lo que se habló pero me encuentro difícil y supongo que voy a perder todo el chat cuando se cierre copialo porque nos queda literalmente tres minutos para cerrar ya esta 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 este workshop magistral este taller magistral de lo que de lo que es realmente ver la vulnerabilidad de que podemos hacer un pentesting a una página web o un servicio web o sea realmente es muy gratificante y le decíamos los muchachos en el chat sobre todo la ética hay que mantener y si los muchachos decían pero mira yo di cuatro éticas yo sí pero como quiere hay que mantener la ética sobre todo hay que mantener la puerta usted puede contestar la última entonces ahí ya hacemos el cierre final de la conferencia ok adelante vamos a hacer la última en este caso una muy dice acá dice acá un participante dice ¿qué recursos recomendaría para alguien que está iniciando o sea el el penteste o que es la carrera de ciberseguridad se llama Jonathan Rondón ok ¿qué recursos recomiendo para educarse en el proceso? para iniciarse wow esa es difícil porque hay tantas cosas que no sabría por dónde empezar ni terminar pero lo que hay que saber es que hay un meme que me voy a dar la tarea de ponerlo a ver si me da el tiempo es un meme que es gracioso porque es verdad como dicen da risa porque es así déjenme déjenme ver lo ven todos aquí los hackers novatos brincan del primer escalón al último penetration testing se pasan por arriba networking programación y encriptación básica un penteste no es más que una persona que tiene la capacidad de empleando los conocimientos de los sistemas no solo de cómputo porque una prueba de penetración física son bien interesantes pueden ser peligrosas si el guachimán no está al tanto pero cuando tú conoces algo un sistema lógico físico electrónico de datos suficiente como para poder determinar si está corriendo bien o como se supone si las asunciones de seguridad son correctas entonces tú tienes tanto conocimiento para poner la prueba y por lo tanto vas a descubrir cuando no están correctamente implementadas entonces si usted quiere ser un buen penteste empiece por saber lo básico elemental de redes lo básico elemental de programación y no le coja miedo a encriptación por cierto es una materia es una materia ¿verdad? es una materia y no se quede en lo que le dan en la materia porque no le van a no van a bombardear uno de matemática de golpe en una sola materia no da para todo lo que es encriptación pero no le coja miedo a eso no le coja miedo al código ingeniería reversa pero sobre todo un recurso es un recurso psicológico que le voy a dar siempre hágase una pregunta siempre ¿cómo funciona algo? ¿y por qué funciona? ¿cómo funciona? o cuando usted cobra una herramienta de seguridad y le den un resultado no se conforme con el resultado pregúntese ¿por qué funciona? ¿cómo funciona por atrás? ¿tú en un navegador web? ¿cómo funciona el protocolo web? básicamente penetration testing es un tipo que sabe cómo funciona la cosa suficiente para ponerlo a prueba después hay muchas otras herramientas y recursos tryhagny handbox jugar ctfs compartir en comunidades etcétera todo eso es muy bueno pero sobre todo curiosidad el mejor recurso le puedo dar es la curiosidad psicológicamente sea curioso hágase usted mismo un pregunta y no se conforme con que las cosas funcionan sino que tiene que saber cómo funciona bien sin más preámbulo le damos las gracias a Riquel buen aporte hermano de verdad gracias por asistirnos por darnos estas actualizaciones Inas ya ustedes saben que tengan feliz reto del día y participen en la siguiente charla que será la próxima así que ya ustedes saben es un placer con ustedes se despide Tomás Rodríguez y Riquel Petrosky muchísimas gracias a todos ustedes pasen buenas seguimos viendo no no no